Bueno, muchas gracias. Bueno, vino Arturo, así que lo invitamos a sentarse por aquí. Bueno, Jorge se tiene que ir, se queda posible un minuto para ver un avance del documental, que tenía muchas ganas de ver el avance. Los dejamos entonces con Luis Prisuela y Miriam Perkowski que nos van a presentar, a hablar del documental y después veremos una proyección para cerrar con Arturo que nos va a leer algunos de los poemas del bórumbo. Bueno, buenas noches. La verdad es un honor que uno siente el siglo X, estar hablando de Humberto Constantini, de lo que significa Humberto Constantini. Nosotros desde Comiriam, desde nuestro humilde lugar, intentamos, después que lo conocimos, o que conocimos su existencia, tratar de, de alguna manera, paliar una deuda que creemos que tiene la cultura argentina y la sociedad desde el cine. Los dos lo conocimos a través de la poesía. Llegamos por diferentes lugares a Constantini, desde la poesía. En mi caso, está aquí presente alguien, de alguna manera, que es responsable de eso. Hicimos con ella y con Jorge Bocanera un programa de radio, dentro del programa de Mancarreo y de Raíces, durante varios años. Y ahí tomé contacto con Cacho, con Humberto Constantini, y con una entrevista que vi en Matricodoro, que es de la que estoy hablando, le hizo a Horacio Salas, y que sumada a la carnadura de lo que Salas hablaba de Cacho y lo que trasuntaba la palabra, la poesía de Humberto, a mí, sinceramente, me enamoró. Me conmovió, me llegó y, nada, y ahora le paso un poco la palabra a Miriam para contar cómo llega a ella. Bueno, yo también llego a través de la poesía, yo escribo poesía, y a través de una beca del Fondo Nacional de las Artes, es que conozco la obra de Constantini, una beca de formación. Bueno, un poco tiene que ver también la editorial con esto, porque es cuando nos encontramos los dos en la presentación del libro, de la reedición de los cuentos, donde decidimos que tenemos que hacer el documental. Y lo que veíamos es, por un lado, la calidad literaria de Constantini, tanto en su poesía, como en sus cuentos, como en sus obras de teatro, y que ahí también se juntaba, se traslucía una realidad argentina, una historia de los militantes, que no habíamos encontrado de esa manera en otro escrito grado. Y que se había perdido, todavía no llegamos a una buena conclusión de por qué, creemos que algo tiene que ver con su militancia, y otro poco con el exilio. Y decidimos, bueno, sacarlo a la luz, darlo a conocer, y si con esto podemos generar, como decía Dubati, ganas de leerlo, creo que vamos a estar un poquito con ser... Tal vez sea pretencioso lograr eso, pero por lo menos aportar un grano de arena del lugar que fuese, ¿no? La otra cosa que nos lo decidió fue, en esa misma presentación del otro libro, de Pasión y Revolución, que unía cuentos, era la voz de la que no sabían personas que lo habían conocido. La manera de hablar de Cacho, de todos quienes lo conocieron. Y de alguna manera, el vínculo entre su escritura y su personalidad, la honestidad de Cacho de Humberto, y la honestidad también como persona, en su militancia, en su vínculo de algo que para él es esencial, que es el vínculo con los amigos, el vínculo entre las personas, la solidaridad, toda una serie de cosas, esto no puede dejar de contarse. Y, bueno, intentémoslo. Sí, como todo viaje, el hacer esta película nos está dando también mucho a nosotros, en el contacto con estas personas que fuimos entrevistando. Lo que yo les quiero contar es que lo que van a ver es un editado de material que estamos recogiendo, no es una parte, digamos, de corte final, porque estamos todavía en etapa de investigación. Y lo que estamos tomando como ejes son las cuestiones, tal como se llama su libro, Cuestiones con la Vida. Fuimos encontrando que él se preguntaba, y tenía muchas cuestiones, con una serie de cosas, con la vida, con el amor, con la familia, con Buenos Aires. Y, bueno, un poco ese es el eje que estamos tomando para organizar la película. La idea es, obviamente, lo que decíamos, acercar al público, a la gente, lo que Cacha tenía para decirlo, y qué significaba. El otro tema fue el título. También Bocanera, lamentablemente, está ausente, es responsable del título, que durante mucho tiempo de la investigación, obviamente es una película que está hecha muy a pulmón, muy a pasión, y muy a buena oportunidad de quienes van aportando sus experiencias, sus anécdotas, toda esa información que nos permite reconstruir ese mosaico que es Humberto. Ah, creo que lo mejor es Humberto. El título que termina teniendo es Che mundo cosa gente, que es el título de uno de los poemas. que más allá del contenido específico de ese poema, es muy, el sentido poético, digamos, condensa un poco el sentido de Humberto. Che mundo cosa gente. Así que, los invitamos a ver este fragmento, este compendio, no sé si saben muy bien qué es, pero este proyecto de película. Muchas gracias. Bueno, vino Arturo, así que lo invitamos a sentarse por aquí. Bueno, Jorge, Jorge se tiene que ir, se queda posible este un minuto para ver un avance del documental, que tenía muchas ganas de ver el avance. Los dejamos entonces con Luis Prisuela y Miriam Markosky que nos van a presentar, hablar del documental y después veremos una proyección para cerrar con Arturo que nos va a leer una, algunos de los poemas del Bordeaux. Bueno, buenas noches. La verdad, es un honor que uno siente que lo excede, ¿no?, estar hablando de Humberto Constantini de lo que significa Humberto Constantini. Nosotros desde, con Miriam, desde nuestro humilde lugar, intentamos, después que lo conocimos, o que conocimos su existencia, tratar de, de alguna manera, paliar una deuda que creemos que tiene la cultura argentina y la sociedad desde, desde el cine. Los dos lo conocimos a través de la poesía. Llegamos por diferentes lugares a Constantini de la poesía. En mi caso, está aquí presente alguien, de alguna manera, quien es responsable de eso. Hicimos con ella y con Jorge Bocanera un programa de radio dentro del programa de Mancarré, Unidas Países, durante varios años. Y ahí tomé contacto con Cacho, con Humberto Constantini y con una entrevista que vi en Matricodoro, que es de quien estoy hablando, le hizo a Horacio Salas y que sumada la carnadura de lo que Salas hablaba de Cacho y lo que trasuntaba la palabra, la poesía de Humberto a mí, sinceramente, me enamoró. Me conmovió, me llevó y nada. Y ahora le paso un poco la palabra a Miriam para contar cómo llega a Humberto. Bueno, yo también llego a través de la poesía, yo escribo poesía y a través de una beca del Fondo Nacional de las Artes es que conozco la obra de Constantini, una beca de formación. Bueno, un poco tiene que ver también la editorial con esto porque es cuando nos encontramos los dos en la presentación del libro, de la reedición de los cuentos donde decidimos que tenemos que hacer el documental. Y lo que veíamos es, por un lado, la calidad literaria de Constantini, tanto en su poesía como en sus cuentos, como en sus obras de teatro, y que ahí también se juntaba, se traslucía una realidad argentina, una historia de los militantes, que no habíamos encontrado de esa manera en otro escrito y que se había perdido, todavía no llegamos a una buena conclusión de por qué creemos que algo tiene que ver con su militancia y otro poco con el exilio y decidimos, bueno, sacarlo a la luz, darlo a conocer y si con esto podemos generar, como decía Dobati, ganas de leerlo, creo que vamos a estar un poquito con ser. Tal vez sea pretencioso lograr eso, pero por lo menos aportar un grano de arena desde el lugar que fuese, ¿no? La otra cosa que nos decidió fue en esa misma presentación del otro libro de la Asunidad y Revolución, que unía cuentos, era la voz de la quien no sabían personas que lo habían conocido, la manera de hablar de Cacho, de todos quienes lo conocieron y de buena manera el vínculo entre su escritura y su personalidad, la honestidad de Cacho de Humberto y la honestidad también como persona en su militancia, en su vínculo de algo que para él es esencial que es el vínculo con los amigos, el vínculo entre las personas, la solidaridad, toda una serie de cosas, esto no puede dejar de contarse y, bueno, intentemos, pero... Sí, como todo viaje, el hacer esta película nos está dando también mucho a nosotros en el contacto con estas personas que fuimos entrevistando. Lo que yo les quiero contar es que lo que van a ver es un editado de material que estamos recogiendo, no es una parte, digamos, de corte final porque estamos todavía en etapa de investigación y lo que estamos tomando como ejes son las las cuestiones, ¿no? Tal como se llama su libro Cuestiones con la Vida. Fuimos encontrando que él se preguntaba y tenía muchas cuestiones con una serie de cosas, ¿no? Con la vida, con el amor, con la familia, con Buenos Aires y, bueno, un poco ese es el eje que estamos tomando para organizar la película. La idea es, obviamente, lo que decíamos, acercar al público, a la gente, lo que Cacho tenía para decir y qué significaba. El otro tema fue el título. También Bocanera, lamentablemente, está ausente y es responsable del título, que durante mucho tiempo de la investigación, obviamente, es una película que está hecha muy a pulmón, muy a pasión y a buena voluntad de quienes van aportando sus experiencias, sus anécdotas, toda esa información que nos permite reconstruir ese mosaico que es Humberto. Ah, creo que lo mejor es el Giberto. el título que termina teniendo es Che mundo cosa gente, que es el título de uno de los poemas. Que, más allá del contenido específico de ese poema, es muy, el sentido poético, digamos, condensa un poco el sentido de Che mundo cosa gente. así que los invitamos a ver este fragmento, este convenio, o sea, que ya saben muy bien qué es, pero este proyecto que se me parte adentro, lastimado de tanta cosa rara. Cacho no todos los narradores tienen eso. Los grandes narradores han empezado escribiendo poesía y creo que eso los ha manejado para el resto de su vida. Si pensamos en Borges, si pensamos en Vargas Llosa, en García Márquez, en Cortázar. él empezó la novela acá porque él iba a torrentear por la noche y me decía hay una historia por acá, hay una historia hay una historia que me cuentan, las paredes acá me están contando la historia en este barrio de Once. Me parece que en los momentos más difíciles de la historia argentina fue la que lo que le dio cierto aire y cierto respiro fue justamente sentarse y creer. El saque de Dios esos hombrecitos y policiales quedé escondido. Mi hermana volvía de un viaje por Latinoamérica iba a ir al cine iba a ir al cine y mi viejo le tenía que llevar a Conti unas gotas un colirio para los ojos de la perrita y se sanó. Se me va a Buenos Aires se me muere en la humadera sonsa de exilio ayer no recordé una calle en Villurquiza mañana lo mejor todo Paderno será un hueco de olvido. Cuestión que remite asunto no hay un asunto en gente remite a cuestionario y en el caso de Constantini completamente un modo de interpelar la vida esa es la cuestión. Me peleo todos los días a abrazo para Tiro pero la amo profundamente y es justamente ese amor a la palabra esa desesperación por encontrar la palabra la palabra mía la palabra justa de lo que hace a un tipo escritor ¿no? esa es la cuestión. Humberto fue un tipo pero te diría muy reconocido todos los libros de él fueron editados y reeditados muchas veces traducidos a otros idiomas premiados le han dado muchos premios acá en México también fue llevado al cine de pronto silencio de radio Bueno, muchas gracias no sé si quieren agregar algo más por mi parte yo creo que sé que es muy emocionante interesante así que dan ganas de que de que lo terminen para poder verlo completo Nosotros también tenemos que ser lo que pasa es que como toda como la obra los arquinistas ¿no? esto que no se sabe qué cosa modifica que si la obra este al creador el creador la obra permanentemente conocer nuevas personas nuevas experiencias los textos volver a leerlos todo genera es vivo esto es vivo todo el tiempo está cambiando y de alguna manera hace que también tome otra forma pero lo que nosotros pudimos editar para mostrarles contiene el espíritu de lo que queremos que sea esta película hacia dónde vamos digamos gracias muchas gracias aplausos 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 gracias gracias